Bueno, nos encontramos con la periodista española, Lola Correo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Vos cómo empezaste ese año? ¿Ahí trabajando a full? Sí, la verdad es que sin parar, gracias a Dios, con mucho trabajo, a la mañana en la radio, con Beto Cacela, luego al mediodía con Teto Medina y Rinaldi en Chimenteros en Magazine, luego por la noche en Bendita y también sigo en los noticieros de 360 haciendo espectáculos, así que la verdad muy contenta por la gran cantidad de trabajo que hay, que eso siempre se agradece. Y bueno, ¿cómo ve la televisión hoy en día? Mira, la verdad es que la veo bien, hay mucha variedad, hay mucho lugar para elegir y muchas propuestas, obviamente es una televisión a la espera de Tinelli, que siempre revoluciona la grilla, así que habrá que ver cómo se mueve todo eso en función de la vuelta de Tinelli, que después de un año sabático que nadie esperaba, bueno, hay como expectativa, ¿no? Pero hay un buen momento para la ficción, tanto la extranjera como la nacional, a la vista está, somos familia, señores papis, o por ejemplo, puedes ir con un palo escobar, o con... Avenida Brasil también. Sí, Avenida Brasil, por supuesto, que está haciendo una extranjera en Telefe, quiero decir, hay muchísimas opciones y bueno, lo único que pasa es que está habiendo una grandísima repercusión de lo que es la TV por cable, la posibilidad de que la gente pueda ver series, esta capacidad que tiene uno ahora de ver con un teléfono inteligente, cualquier tipo de producto que sea audiovisual, sin tener que estar atado a una grilla y a un horario, como implica la televisión abierta, tener la posibilidad de tener otro tipo de... incluso de formas de ver televisión, porque la ficción se consume, a veces se complica con el horario, pero por ejemplo tienes opciones como Netflix, donde tú eliges cuándo ver, cuántos capítulos, qué capítulos, en qué horario, ponerle pausa y luego volver. Es decir, en ese sentido lo que es el mundo audiovisual está cambiando, ¿no? Y eso obviamente afecta a la televisión. Hay mucha gente que también está viendo tele por internet y me parece que eso no se está midiendo. Claro, porque... Que la baja tal vez en el rating generalizada tenga que ver un poco con eso. Claro, y también cambiándose un poquitito el tema de la televisión, ¿qué te hizo quedarte... vos venís de España, ¿qué te hizo quedarte y radicarte acá en Argentina? Más allá de tu esposo que también trabaja y dos hijas. Y bueno, esa es la razón principal, obviamente. Me casé, formé una familia acá, entonces obviamente uno también hace su vida donde tiene la familia y el trabajo. No hay tampoco una explicación diferente a esa. O sea, la realidad es que uno elige la vida y son elecciones que te pueden salir bien o te pueden salir mal. Gracias a Dios a mí me salió bien. Estoy ya radicada aquí hace muchos años. Así que obviamente mi vida la hago acá y la tengo acá. Y si te darían a elegir, ¿no? Vos que hace un montón que trabajaste en televisión y en radio. Para conducir un programa de radio o de televisión. ¿Qué formato te gustaría? Mirá, yo ya tuve la oportunidad de conducir en Telefe un programa de entretenimiento y de pareja que se llamó Alguien a quien querer y la verdad es que fue muy divertido, la pasé muy bien. Nos fue muy bien a pesar de que era un programa que iba a las 12 de la noche y a veces iba al término de ese formato que se instaló también en la televisión y a veces aparecíamos con Alguien a quien querer, aparecíamos a la una de la mañana. A mí me gusta muchísimo el entretenimiento, pero me parece que tiene que ver también con las propuestas que a uno le salgan. Una no se cierra a nada. Tiene que ver con lo que te propongan y con que la propuesta esté buena y con que uno también se sienta capacitado para hacerlo. No me cierra a nada, por supuesto que no. Bueno, y la última pregunta porque sabemos que estás con los tiempos así ajustados. ¿Por qué todas las panelistas, tanto de Bendito, de otros programas, se pelean por Roberto Casella? Y es más, vos sos la panelista que más tiempo compartís con las laborales, ¿no? En realidad la pelea, que yo sepa, es entre Edith y Pia Show, la última, ¿no? Claro. La pelea o el enfrentamiento, que sea el que juegan o el que pueda jugar Edith con ese rol de quiero ser la novia de... El resto, obviamente, tiene que ver también con el ocupar la silla en Bendita. Ya sabemos que Bendita, a pesar de tener unas cuantas personas que son del panel estable, hay otras que son rotativas. Claro. Y la gente no quiere perder su puesto de trabajo. Y tener también el trabajo, la posición que uno tiene es Bendita. También te abren las puertas para otras cosas y es un programa que está muy bien visto. Bueno, la verdad que sabemos que estamos con los tiempos ajustados, así que fue un honor y un placer tenerte acá en el programa Militando Ideas, así que te deseamos lo mejor para este 2014. No, lo mejor para ustedes y, bueno, muchísimas gracias por llamarme y por tener tiempo para mí. Muchísimas gracias. Un beso enorme.